Algo que ustedes no saben y es que yo casi siempre ando a paja, pero como no se echa de ver, pues casi nadie lo nota. Yo tengo colecciones de paja de todos los colores, sabores, como las quieras, pero si hay una que yo utilizo todos los días para ir al gimnasio, para salir con falda, vestido, pantalón, es la paja invisible con compresión en el abdomen para que esté así planito en la cintura y te levanta los glúteos. Este es el material súper stretch, pero se pega a tu cuerpo, entonces como una segunda piel y no la sientes. Siempre que las traemos se agotan súper rapidito, pero otra vez están disponibles el enlace en la descripción de mi perfil, es el primerito que está ahí, pero esta vez también están en short. Como hay muchas que nos gusta utilizarlo solo en shortcito, sin que sea esta parte de arriba, pues está el shortcito, que es igualmente con comprensión en el abdomen, o sea, todo lo mismo, solo que pues esta parte de arriba no te la trae, pero para que no se baje, trae aquí unos straples que se conectan por dentro de el shortcito y por acá trae una silicona que hace que no se te vaya a bajar. Igualmente trae el levantamiento de glúteos. Si te preguntas cómo voy a hacer con esta faja para rinar, no te preocupes, estas traen un hoyito por abajo para hacer pipí bien amplio, entonces es fácil, no te la tienes que quitar. Para que el shortcito no se te baje por nada, vas a colocar este que está aquí, vas a colocar este otro y el que está aquí en la orillita para que no se te arrugue, te da el mismo levantamiento, el mismo control de abdomen, o sea, te da la misma función. Quiero que se me vea así como que en reloj de arena mi corpecito, pero quiero que mi barriguita se vea más o menos planita, porque plana, plana no se me va a ver, mamá, tres bebés de que han salido así, que se vea uno bien hormadito, bien todo, y que nadie se dé cuenta que pues, aquí viene. Yo he bajado de peso, pero aún así no dejo utilizarlas, porque es que aunque yo baje de peso, la piel así como que guanguita no se me quita hasta al menos un par de buenos años en el gimnasio. Ya saben que se agotan rápido, así que voy a dejarles el enlace en la descripción de mi perfil. Le puchas al primero, tatties are done, y listo. Bye. Gracias.